La Procuraduría General de Justicia de la capital detuvo a un par de individuos, quienes son acusados de robar vehículos de lujo, principalmente a conductoras mujeres. Estas personas fueron detenidas en la calle Alfonso del Toro en la colonia Sector Popular en la delegación Iztapalapa. Dijo la policía que hasta el momento se les relaciona con al menos 15 robos de autos de lujo. Con imágenes de Julio Vargas, desde la Ciudad de México, para La Prensa en Línea, Fernanda Torres.